No se merecían este partido los mil y pico de sevillistas que se han desplazado a Villarreal, no se lo merecían. No se lo merecían a pesar del empate y de que se traen un punto de vuelta, pero no sería tampoco porque no estaban avisados, porque este ha sido un partido típico del Sevilla Fútbol Club desde que falta Fernando e incluso teniendo también al brasileño en el campo. No sabe el Sevilla sacar el balón jugado desde atrás. No hay nadie que suelte el balón y se ofrezca para hacer una combinación con un compañero. No hay nadie que haga una pared. El Sevilla tiene un boquete en el centro del campo con decenas de metros cuadrados donde no aparece nunca ningún futbolista de blanco, lo cual no solo impide salir bien con el balón, sino que además deja hueco para que el atacante tenga espacios para maniobrar. Se ha visto hoy más claramente que nunca como cualquier futbolista de Sevilla recibía la pelota y tenía inmediatamente 2-3 de amarillo persiguiéndole y acosándole cuando no había ninguno de blanco a su alrededor ofreciéndose. No hay juego. No se enlaza nada. Quizás no se le pueda reprochar a ningún futbolista. Por supuesto que, por hablar de nombre en concreto, Rakiti no está para jugar los 90 minutos. No está para jugar 60. Es al revés. Rakiti no debe salir de titular y ser cambiado en el minuto 60. Es al revés. Rakiti debe ser suplente y salir en los 30 últimos minutos. Es muy llamativo que el Real Madrid y el Villarreal, que tuvieron entre semana partidos importantísimos de Liga de Campeones, nos hayan ganado, nos hayan marcado goles. Real Madrid ganó y el Villarreal casi. En la segunda parte, cuando se supone que son ellos los que deberían estar muertos machacados y el Sevilla era el que debería estar más fresco para ese momento. Es muy significativo. Son muchas cosas las que llaman la atención en este Sevilla a estas alturas de temporada. Si no fuera porque estamos donde estamos y porque faltan tres partidos, este equipo no merecía tener un cambio de rumbo. Porque este equipo está desinflado. Este equipo está muerto. No tiene identidad. No solo muerto físicamente, sino que es que no tiene identidad ninguna. No sabe a lo que juega. Faltan tres partidos nada más. En teoría, con solo dos puntos, alcanzamos la Liga de Campeones del año que viene. Si por Lopetegui fuera, estos puntos se conseguían en dos partidos a base de empate. Porque al igual que hoy, el Sevilla lleva muchos partidos en los que no va a ganar desde el minuto uno. Ni desde el minuto uno, ni desde casi nunca. Solo cuando ya se encuentra que va por detrás en el marcador. Y como hoy a la heroica, en el último segundo, en el último córner en el que incluso ha subido Bono, pues se ha encontrado con un rebote y una jugada afortunada que le ha beneficiado. Pero el Sevilla no va nunca por los partidos desde hace mucho tiempo. Bueno, la Liga de Campeones muy mal, demasiado mal. Se tiene que dar todo para que no la consigamos. Pero que se merece un cambio de rumbo. Eso es evidente. No puede seguir en Sevilla así mucho tiempo más.